Este DJ te mezcla, este DJ te mezcla, te mezcla, limpiecito sin nada de pianitos Emilio Anchundia, esta es tu música Amores de ritmo Y Mar Geles, la voz que enamoró al Ecuador Sabrás que ayer lloré por ti, sabrás que todavía te quiero Sabrás que por las noches pienso que aún me quieres que estás junto a mí Sabrás que por las noches pienso que aún me quieres que estás junto a mí Ha pasado tanto tiempo, desde que no estás aquí Pero yo sigo esperando que algún día vuelvas a estar junto a mí Pero yo sigo esperando que algún día vuelvas a estar junto a mí Aunque tú nunca regreses, siempre te voy a esperar Porque yo te he dado todo, todo lo que puede dar una mujer Porque yo te he dado todo, todo lo que puede dar una mujer El sentimiento es tu canción Yo soy Mardelli Con Amores de ritmo La orquesta de Guayaquil Y aunque pase el tiempo, siempre te voy a esperar Entre licor y licor Entre licor Entre licor Pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Entre licor Pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto Qué destino injusto De quererte tanto Ay Dios mío Ayúdame a olvidarlo Entre licor y licor Si es que comete un error Dios mío Dios mío Perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Si es que comete un error Dios mío Perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Mi mente te nombra Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto De quererte tanto De quererte tanto A ese amor A ese amor que tanto es Pero se fue Sin decir por qué A ese amor que tanto es Pero se fue Sin decir por qué Mi corazón herido Que habrá desesperado Por haberlo amado Con tal lo que ha pasado Dime amor ingrato De lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa Mi pobre vida se va acabando Mi pobre vida se va acabando Mi pobre vida se va a acabar Hasta que le hicimos caballito Maestro Olito Pintay Por siempre su artista ¡Selecto! Y Adrianita Pintay La voz de una reina Desde que te fuiste Esta duda no es vida Te extraño noche y día Yo vivo en la agonía No sé que te marchaste Buscando una salida En busca de un futuro Que te mejores días Y ahora que estás lejos No quiero más la vida Prefiero aquellos días cuando pasaba Feliz entre tus brazos Y ahora que estás lejos No quiero más la vida Prefiero aquellos días cuando pasaba Feliz entre tus brazos Y ahora que estás lejos Me doy cuenta Que me amaste hasta el delirio Que tú eres en mi vida Que tú eres en mi vida El motivo que me anima Quisiera ver de nuevo Los días del pasado Esos días felices cuando pasaba Feliz entre tus brazos Feliz entre tus brazos Feliz entre tus brazos Oye papito Lo ves Porque se siente la diferencia Feliz entre tus brazos Sin que seré feliz Su amor me hace sufrir No quiero más Su amor Ay en mi corazón Ay en mi corazón Recuerdo si un querer Que ya se fue Murió Ay en mi corazón Recuerdo si un querer Que ya se fue Murió ¿De qué vale sufrir? ¿De qué vale llorar? Cuando el amor se va Sin que seré feliz Su amor me hace sufrir No quiero más Su amor Ay en mi corazón Recuerdo si un querer Que ya se fue Murió Ay en mi corazón Recuerdo si un querer Que ya se fue Murió No pienses en volver En vano tú vendrás Porque mi amor Se acabó No pienses en volver En vano tú vendrás Porque mi amor Se acabó Bailando Y gozando Hasta el amanecer Cantando Con alma, vida y corazón Desde Selena Es muy Giovanni Y su ritmo Yo no he podido olvidar Tu nombre Tu nombre Mujer Así o tú vivirás En mi corazón Por donde quiera que voy Solo pienso en ti Así se debe de amar Aunque tú no estés No creas que me he olvidado El amor que me juraste El tiempo que vivimos Como nunca me ha faltado Y sin ti Mi amor No viviré Y sin ti Mi amor Yo moriré Para mi gente de progreso En Gabao Leyes y a mí Allá vamos Desde Cantagallo Manaví Rubá González Santiago Pijuave Esta es su orquesta Que linda Añapanguita La que tengo En mi región Que linda Añapanguita La que tengo En mi región Esa forma de besar La dulzura de sus labios Me ha robado el corazón Esa forma de besar La dulzura de sus labios Me ha robado el corazón Que hermosa esa rosa La que llevas en tu pelo Que hermosa esa rosa La que llevas en tu pelo Tu hermosura al caminar Me hace tanto suspirar Que olvidarte yo no puedo Tu hermosura al caminar Me hace tanto suspirar Que olvidarte yo no puedo Y la disidigna Figueroa Las madrinas de la orquesta Mi cariño puse en ti Por fiel y muy sincera Mi cariño puse en ti Por fiel y muy sincera Siendo dueño de tu amor Te robaré esa flor Si mi Dios lo permitiera Que linda Añapanguita La que tengo En mi región Esa forma de besar Esa forma de besar La dulzura de sus labios Me ha robado el corazón Esa forma de besar La dulzura de sus labios La dulzura de sus labios Esa forma de besar La dulzura de sus labios 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 No me digan nada Por la vida ingrata Que me está matando Cuando un cariño se pierde Se sufre amargamente Cuando un amor nos engaña No, tú eres del alma, no me digan nada, si me ven tomando No me digan nada, si me ven llorando No, tú eres del alma, no me digan nada, si me ven llorando Yo no sé por qué, tú te decidiste más tarde de allí Debajo de un árbol un beso te di, como despedida llorándome fui Ay mi cariñito, yo no sé por qué, tú te decidiste más tarde de allí Debajo de un árbol un beso te di, como despedida llorándome fui Si me vas dejando yo te esperaré, si me vas buscando ahí yo estaré Si me vas dejando yo te esperaré, si me vas buscando ahí yo estaré Y si tú no vuelves yo te olvidaré, en otros lugares también me quieres Báblame el valor entero con las palmitas arriba Los bravos y su orquesta, se asciende a la fiesta, junto a Marlon Julián Un día cogí el camino, tratando de olvidarte, sin pensarlo dos veces, de tu lado me metes Lloré todo el camino, con tu recuerdo y mi mente En contra de mi destino, he llegado a contenderme Porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi único amor Los bravos y su orquesta, junto a Marlon Julián Como es de triste querer en la vida, mejor sería no haberte conocido Ya no tendría tanto sufrimiento, ni llevar a mi corazón herido Ya no tendría tanto sufrimiento, ni llevar a mi corazón herido Y complaciendo a mi gente en Caracas, Venezuela Puedes saber y también debes creerlo Que de mi parte ni un desprecio tú tendrás Porque quiero que ahora que me dejas, ante otro amor, te tengas que humillar Porque quiero que ahora que me dejas, ante otro amor, te tengas que humillar Los bravos y su orquesta, junto a Marlon Julián Y yo soy Gerardo Morán, junto a tu grupo Pana Progresar Seguimos dejando huellas para la historia de la música nacional Para el Ecuador y el mundo Agujita prendedora Agujita prendedora Prendeme en el corazón Prendeme en el corazón Vanidad Sácame la última gota Sácame la última gota La última gota de sangre La última gota de sangre Vanidad Y que triste es estar Solito en este mundo Sin nadie que me acompañe La soledad duele Gerardo Pero lo que más duele Es estar con alguien que no te valora Solterito soy señores Solterito soy señores Solito tomo café Solito tomo café Vanidad Por más duro que sea el camino Quien pisa fuerte Deja huellas Se cita el cupaquín Presente Cada vez que me das sueño Cada vez que me das sueño Yo mismo Yo mismo tiendo la cama Yo mismo tiendo la cama Inglaterra Desde la provincia de Santa Elena Los Reyes del Norte Pa' que voces Que me llamen vagabundo Borracho Loco No me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Manaví Pa' que lo bailes Bien bonito Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me siento hoy tan mal Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar Para olvidar Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Los Reyes del Norte Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste Por siempre estaré Sin tener Tu querer Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste Por siempre estaré Sin tener Tu querer Busco en tus recuerdos Una ilusión Y al saber que tú Aún me quieres Pienso que tú al fin Regresarás Pero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día Tú quieres volver Ven a mí Te esperaré No quiero tu amor Me das todo en tu cariño 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 Para mi amor Para mi Ecuador entero Para mis hermanos emigrantes Para Europa Estados Unidos Estados Unidos Me das todo en tu cariño Me das todo en tu cariño Y almohada Hoy mejor no me des nada, te des tu amor y tu y el alma Hoy mejor no me des nada Joey Smith, el payaso de los platos Aquí les traigo, la mochita fría Esto es lo nuevo de tu orquesta Ya di que no me quieres, ay dímelo Que en tu corazoncito ya no hay amor Ya di que no me quieres, ay dímelo Que en tu corazoncito ya no hay amor Que tu mochita fría no merezco Que tu mochita fría es la traición Que tu mochita fría no merezco Que tu mochita fría es la traición Si no sientes cariño ya dímelo Amores a las fuerzas no quiero yo Si no sientes cariño ya dímelo Amores a las fuerzas no quiero yo En tu mochita fría solo hay dolor Olvidemos lo nuestro y dime adiós Si no te queda nada en el corazon Si no te queda nada en el corazon En tu corazoncito ya fría solo hay traición Hola mi linda gente Del Carchi Vuelta Ambato Allá lo vemos Hey, 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 hey Ya di que no me quieres, ay dímelo Que en tu corazoncito ya no hay amor Ya di que no me quieres, ay dímelo Que en tu corazoncito ya no hay amor Que tu mochita fría no merezco Que tu mochita fría es la traición Que tu mochita fría no merezco Que tu mochita fría es la traición Si no sientes cariño ya dímelo Amores a las fuerzas no quiero yo Si no sientes cariño ya dímelo Amores a las fuerzas no quiero yo En tu mochita fría solo hay dolor Olvidemos lo nuestro y dime adiós Si no te queda nada en el corazon En tu corazoncito ya fría solo hay traición ¡Al mambo! ¡Sí, sí! Para que lo gocen mi jugador entero Dentro de la provincia de Santelena Cantul ¡Somos conmigo! Disculparán nomás